Y como en pocos instantes más vamos a estar ya con los goles de este domingo, antes vamos al encuentro del tenis. ¿Qué le parece si ya esta página nos la cuenta José Almosni? Muy bien, Guillermo Vilas y José Luis Klerk van a jugar a partir del 14 de abril en el campeonato abierto de Monte Carlo. Un partido muy importante, los que van a jugar seguramente ahí, porque va a ser el campeonato más importante en polvo de ladrillo que se juegue hasta el momento. En el ámbito nacional, digamos que Temperley perdió su invicto en Caballito frente a Ferrocarril, este por 2 a 1. Martín Jaite, ahí vemos las imágenes en Caballito, derrotó por 6-0 y 7-5 a Gustavo Lusa. Pablo Martín derrotó a Gabriel Mena 7-5 y 6-0. Y en el doble, Varela y Gattiker derrotaron a Carruter Rapanelli por 6-3 y 6-4. La próxima semana se va a definir, se va a decidir, quiénes van a ser finalistas de este campeonato interclubes de tenis que organiza la Asociación Argentina de este Deporte. Ahí vemos en acción a Martín Jaite, jugando desde el fondo. En el segundo set, las cosas cambiaron, el primero fue 6-0. Mucha indecisión en Gustavo Lusa, el único punto que perdió Ferrocarril Oeste. Y Martín Jaite, de esta manera, jugó 24 partidos desde que vino desde Barcelona y perdió solamente uno frente a Alejandro Gansaba. Digamos también que hoy Temperley derrotó a Adrogué por 3-0. Y Martín Jaite, de esta manera, jugó 24 partidos desde que vino desde Barcelona